Este ramo tiene que ver con ya una etapa final, que estás a punto de salir y donde vas a hacer una recopilación de tus mejores trabajos para conformar una herramienta que te va a ayudar a encontrar pega una vez que salgas al mundo laboral. ¿De qué se trata finalmente? De que no solamente busques una recopilación, sino que en verdad cómo esos trabajos que desarrollaste durante la universidad los puedes potenciar, mejorar, para construir este portafolio donde das cuenta de tus trabajos, tus habilidades.